Seguimos aquí a Alex Comuniqueros en Valencia para conocer a excelentes profesionales de la salud, el crecimiento personal, el coaching, la psicología. Es el caso de Noemí Feliu Abad. Ella es músico y coach para superar la ansiedad y el miedo al público. Y esto se aplica a todo. Porque siempre, alguna vez en la vida, nos tocará hablar en público. O defender una idea. Poner límites. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos miedo a enfrentarnos al público, lo que se llama pánico escénico. Por eso lo que vamos a explicar ahora no solo se aplica a actores o gente de la farándula o gente artista que tiene que actuar frente a un público, sino que se aplica a todas las personas. Porque a todos, más que menos, tenemos miedo siempre a que nos juzguen los demás. A ver si voy a estar bien, voy a cumplir las expectativas. Y eso es un autoboycott. Noemí, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Alex. Me estaba enrollando demasiado yo, si lo que tiene que explicar es ella. Noemí, tú tuviste miedo escénico. Sí, sí, sí. Cuéntame eso y cómo lo superaste. Pues yo, bueno, mi pasión es la música. Desde bien pequeñita vengo de familia de músicos y mi ilusión, mi foco era la orquesta de Valencia. Mi abuelo había trabajado ahí y yo tenía como esta expectativa, este sueño. Entonces me fui preparando toda mi carrera, toda mi vida y cuando llega el momento de presentarme a la orquesta de Valencia, sufrí un ataque de miedo escénico. Recuerdo que teníamos que tocar en una sala pequeña, estaba el inspector allí, a quien yo tenía que dar el carné de identidad y al dérselo vi como estaba temblando, pero literalmente. O sea, una cosa y ahí fui consciente de que estaba sufriendo miedo escénico. Yo antes me había presentado a otras orquestas en plan estudiante, a la Joven Orquesta Nacional de España, sin ningún problema. Participé en orquestas también extranjeras, o sea, todo fenomenal, hasta que llega como el punto culmén. Es mi oportunidad para obtener mi plaza de trabajo, que siempre he querido estar aquí y fue una crisis importante. ¿Y cómo lo superaste? Pues aquella vez, o sea, me planteé, como te digo, mi pasión es la música, me encanta tocar el violín y me planteé que mi pasión no podía quedar atrás, mis ganas de tocar no se podían ver manchadas o escondidas por este miedo escénico. Así que me puse manos a la obra, empecé a buscar terapias por ahí, nada convencionales, nunca he ido a un psicólogo, no tengo nada en contra de ellos, al contrario, pero no sé por qué. Me empezaron a surgir el renacimiento, el reverding, no sé si has oído hablar. Y esto fue lo primero que hice. Luego contacté con gente con flores de Bach, terapia con imanes también, un montón de cosas. Y homeopatía que me ayudaba también a superar un poco la ansiedad que sentía. Y ya cuando vi que todo esto funcionaba y que me encantaba y que me sentía con mucha fuerza, con mucha confianza y muy bien en todos los aspectos de mi vida, decidí formarme en esto. Y empecé a estudiar PNL, el máster de musicoterapia, me formé como homeópata también, aunque no me dedico, que es muy compleja. Y bueno, psicología positiva, un montón de cosas que he ido haciendo que me han ido nutriendo, tanto a mí, en mi persona, en mi carrera profesional, como para decir, oye, voy a ver si puedo ayudar a la gente con esto. Pero todo fue más para mí, para mi crecimiento. ¿Por qué tenemos pánico escénico? ¿Por qué tenemos miedo? Por lo que tú has dicho antes, porque tenemos miedo a que nos juzguen, a no gustar, a no cumplir las expectativas, a defraudar a la gente, a defraudarte a ti mismo. Y claro, todo esto es como un baúl que se nos va cargando, que llevamos a la espalda sin darnos cuenta, porque es algo como muy del día a día, como muy habitual. No, no, es que tengo que quedar bien. He estudiado toda mi vida para hacer este concierto y lo tengo que hacer bien. O sea, ¿cómo que lo tengo que hacer bien? Quiero hacerlo bien, quiero disfrutarlo. Entonces, claro, cuando llevamos todo este bagaje detrás es cuando empezamos a sentir este miedo, este defraudar a la gente, me van a juzgar, sobre todo en la carrera musical, que estamos tan expuestos a un público y cuando tenemos que hacer oposiciones al tribunal. Y todos te van a juzgar. Entonces, tienes que asimilar que en esta parte de tu carrera te van a juzgar y que en la otra, en el público, está ahí para disfrutar contigo. Entonces, tienes que aprender a vivir entre estos dos mundos, entre el mundo del juicio y el mundo del disfrute. De hecho, vas a lanzar un reto, que es el de 10 cosas buenas. ¿Tiene que ver con lo del disfrute? Sí. Cuéntame eso. Pues es un reto súper bonito. Yo la primera vez que lo hice me cambió la mente de arriba a abajo. Y te quiero decir, lo hice y yo ya llevaba mucho recorrido hecho, pero lo vi y dije, ostras, voy a probar. Porque yo todo lo que veo por ahí lo pruebo y si veo que a mí me funciona, lo voy aplicando a mis clientes. Y se trata de nada. De hecho, tú en uno de los vídeos creo que dices algo parecido. De buscar como las cosas buenas al final del día, del día que has vivido, ¿no? Sí. Yo lo llamo así, pues un reto de 10 cosas buenas porque al principio te va a costar ver ni una cosa buena durante el día. Y luego te faltan, dices, ¿solo 10? Si ha sido todo el día maravilloso la comida con mi madre, la charla con esta amiga, el paseo, el rato de estudio, de concentración que he tenido que aprovechar tanto, el disfrutar del sol, de la comida. Dices, no puedo poner solamente 10 cosas buenas. Entonces esto te ayuda a decir, ostras, es que estoy viviendo una vida que vale la pena vivir y que es bonita vivir. Y ya salimos del tengo que para decir, es que quiero, quiero hacerlo y me merece la pena hacerlo. Y claro, esto lo tienes que hacer. Tú sabes que para cambiar hábitos mentales necesitamos un periodo, no es de un día para otro. Entonces yo propongo hacerlo durante un mes, cada noche al ir a dormir, escribir en una hojita de papel estas 10 cosas buenas y ya está. Y te cambia la mente de arriba a abajo. Te conecta más con la gratitud, estar agradecido a la vida, no estar amargado. Claro, claro, porque el estar amargado te trae, bueno, tú lo sabes por resonancia, te trae cosas que vibran así, cosas pobres. No sales, entras ahí en el círculo vicioso y no hay manera. Experiencias un poco enriquecedoras, pobres espiritualmente hablando, pobres económicamente o socialmente hablando también. Vives en la carencia, no es suficiente, no soy suficiente, esto no me sirve, lo que recibo tampoco es bueno. Entonces esto te hace salir de ahí, de este círculo vicioso como llamas y te metes en otro nivel vibratorio en el que empiezas a disfrutar y a atraer otro tipo de experiencias a tu vida. Que no digo que antes no estuvieran, pero no las ves. No las ves. Porque estás en otra franja. Claro. Y tampoco significa que vibrar en un poquito más alto no atraigas cosas malas, que también, pero que es que no las ves. Y a lo mejor te pasan así como ¡guau! Claro, y no te encallas ahí. Eso es. No le das más poder de lo que tiene. Eso es. Pero ¿qué pasa? Cuando te enfocas en algo, ¿no? Lo que se resiste, persiste. Sí. En uno de los videítos que hago yo por ahí lo explico esto, lo que se resiste, persiste. Lo que te resistes. Claro. Porque no le das salida. No le das salida y estás ahí dándole vueltas y vueltas. Eso es. Y ser agradecido es una buena herramienta para dejar pasar las cosas. ¿Por qué? Porque te enfocas en aquello. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado y qué ha sido bueno? Diez cosas buenas al día. Venga, va. Sí. Vamos a lanzar ese reto. Luego también tienes un reto que es cómo dormir bien sin preocupaciones. Sí. Que esto le va a interesar a mucha gente. Sí. ¿Cómo se puede dormir? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo duermes tú? Pues también yo hago, o sea, he hecho mano mucho del lápiz y el papel. Creo que es una herramienta fundamental que tenemos a nuestra disposición para vaciar nuestra mente. Entonces, yo siempre explico si lo que te preocupa es algo que no has podido solucionar durante el día de hoy y que ya no tienes solución, pues lo escribes en un papel. Me ha pasado esto, esto, me he sentido de tal manera y no lo he podido solucionar. Y este papel lo rompes y lo tiras a la papelera. Y si puedes ser fuera de tu habitación, mejor. Si esto lo haces, porque yo, por ejemplo, aprovecho los momentos antes de ir a dormir para hacer como una limpieza. Esto es mucho del Riverdyn también, del Renacimiento. Sí. Entonces, si puedes levantarte un poquito de la cama y tiras estos papeles en la habitación de al lado, o la basura, donde sea, bien. Entonces, aquí lo que estás haciendo es que te vacías de todas aquellas cosas que han quedado inconclusas o inacabadas o que no se han solucionado durante el día. Pero que por lo que sea, ya no las vas a poder solucionar. ¿Vale? Esto es por una parte. Luego, si lo que te preocupa es que al día siguiente tienes muchas cosas que hacer y no sabes si vas a llegar a tiempo o si te vas a acordar de esto, del otro, de tengo que hacer, ir a llevar a mis hijos al colegio, luego comprar, luego no sé qué, el trabajo, enviar un mail, un whatsapp. Pues todo esto lo escribes en una lista, en una lista de cosas que hacer mañana. Y así también estás vaciando tu mente en este papel. Este papel sí te lo dejas ahí al lado de la mesita de noche y simplemente está ahí. Y es como volcar todo lo que tienes que hacer, todas las preocupaciones mentales que estás teniendo que no te dejan dormir, que te mantienen ahí con una activación del 100%. Lo dejas en el papel y es una forma de vaciarlo y decir, ahora toca dormir. ¿Y a ti te funciona eso? A mí me funciona. ¿Y al que se lo recomienda se funciona? También, también. Pero es como todo, es un entrenamiento. Todo en esta vida es un entrenamiento. Un entrenamiento de disciplina, cada día, cada día. Luego llega un momento en que no, no necesitas. O sea, ya te vas a dormir y simplemente haciendo el repaso del día o la meditación... No hace falta escribirlo incluso. Eso es cierto. Pero requiere un entrenamiento y una disciplina. Sí. Sobre todo porque habituas a tu mente a que ahora es hora de dormir y ya no hay nada. O sea, lo pasado, pasado está y el futuro, mañana. Ahora es hora de dormir. Noemí, tú como músico que eres y coach especializada en la superación de la ansiedad y el miedo al público... De hecho, tienes una web, la tenéis allí en pantalla que es libérate delmundodescénico.com. Miedo. ¿Del miedo? ¿Qué he dicho? Mundo. Ah, he dicho mundo. No, del mundo no. Precisamente no, queremos entrar. Del miedo. Libérate delmiedoescénico.com. Háblanos de casos, de personas que hayas llevado y cómo les has ayudado a superar ese miedo escénico. Pues mira, tuve una de las pacientes que más... o clientes. Es que no sé qué nombre utilizar, nunca me aclaro bien. No me gusta ninguno de los dos, pero bueno. Fue una chica violista que tocaba con un grupo y entonces ella decía... o sea, no se sentía valorada por sus compañeros, ni querida, ni respetada. Y a través de un trabajo de ver qué patrones están alimentando este miedo escénico, ver que realmente ese no era su sitio, que ella no estaba a gusto por algo. Entonces tienes que descubrir ese algo. Ella estaba como cayendo en una incoherencia mental emocional. Quiero esto, pero a la vez no lo quiero. Estoy aquí, pero algo en mí me está diciendo es que esto no es para ti. Entonces fue descubrir esto, después ayudarle a poner límites, como tú muy bien has dicho al principio, a sus compañeros. Es decir, no, no, hasta aquí. A mí me tratáis con respeto y me tratáis bien. Y si a mí esto no me apetece hacerlo, o este programa, o este ensayo no me viene bien, o esta forma de ensayar, de trabajar la obra, tener esa fortaleza para decir solo a sus compañeros, que es lo que a ella le hacía falta. Entonces a través de trabajo con creencias, a través de afirmaciones muy personalizadas, en la que ya iba viendo cómo su mente iba cambiando, pues al final tuvo la fortaleza reconocer que el cuarteto no era lo suyo, que no le llenaba, no le gustaba. Salir de ahí, sobre todo la fortaleza para enfrentarse a sus compañeros, a decirles, oye, que yo merezco un respeto, que soy una persona, que soy tal. Y todo esto le fue dando a ella la fuerza para tomar esta decisión, dejar el cuarteto. Y de repente dice que se presentó a unas oposiciones, aprobó a la primera, porque tenía mucha confianza, mucha seguridad, y es feliz. Feliz. Y ella me decía, Noemí, he descubierto la paula luminosa, la parte luminosa, y no quiero que nadie la apague. O sea, para mí fue... O sea, es que se me ponen los pelos de punta cuando veo personas así. ¿Cómo hiciste que sacara esa paula luminosa? ¿Qué ejercicios hacía? Pues eso, darse cuenta de qué aspectos de su vida la estaban ensombreciendo. Por ejemplo, ¿qué aspectos la estaban ensombreciendo? Pues el tener que aguantar a estos compañeros que no estaban valorándola, que le decían, Paula, es que si vas a tener este miedo, estos nervios, pues igual decidimos prescindir de ti. Y ella decía, oye, pero un poco de comprensión, un poco de respeto, que somos un grupo, que somos un cuarteto, que vamos todos a una, ¿no? Entonces yo le decía, a ver, ¿esto te conviene? ¿Te conviene estar con gente así? Claro, ella al principio decía, sí, 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 porque es que a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho estar en los conciertos. Los músicos tenemos un problema, que es que los conciertos nos encanta hacerlos. Yo renazco en un escenario. Entonces, claro, ella no podía distinguir en ese momento las cosas negativas de estar en un cuarteto, separarlas de lo positivo de estar en un concierto. Entonces, poco a poco desmenuzando todos estos patrones mentales, creando conexiones neuronales nuevas. Yo, Paula, soy feliz en el escenario, o sé lo que quiero, o persigo. Ahí también es que, claro, el trabajo que hacemos es a muchos ámbitos, en el lenguaje también. O sea, evita palabras como intentar, como difícil, como perseguir, porque suponen intentar y perseguir, suponen cosas que nunca alcanzas. Entonces, bueno, pues a muchos ámbitos, a nivel emocional, a nivel lingüístico, a nivel corporal, con el instrumento, hacíamos sesiones, hacíamos ejercicios, el músico-actor, y decía, venga, ahora toca este pasaje como si estuvieras enfadada con el mundo entero. A ver, ¿qué sale de ahí? Y sale una fuerza, una garra, un sonido. ¿Te gusta este sonido? Sí, pues aprovechalo cuando puedas y cuando veas que es necesario. ¿Y cuándo se pierde el interés? ¿Hay manera de recuperarlo? Sí. A los que nos encanta el escenario, cuando veas, llega un momento que parece que pierdes el interés, ¿qué pasa ahí? ¿Eso se puede trabajar? Sí. ¿Por qué se pierde el interés a veces? Yo creo que desconectas con el placer. Sí. Con la raíz de por qué estoy haciendo esto. Ahí está. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué? Sí. Bien dicho. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque es más importante el para qué que el por qué. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Entonces, ahí hay un trabajo de reconexión con el placer de hacer lo que estás haciendo. Con decir, es que realmente me encanta esto, me gusta, lo disfruto. Si no lo disfrutas y no te gusta, hay que dejarlo. Ahora, si vas recordando estos momentos de decir, es que yo era feliz cuando me subí a un escenario. ¿Por qué eras feliz? Porque me encantaba tocar, me encantaba hablar con la gente, transmitir un mensaje. Me encanta que la gente reciba este mensaje, sentir los focos, cualquier cosa que te haga vibrar, que te haga reconectar otra vez con el placer. Entonces, hay que ir otra vez a esa primera experiencia, a esa semilla que te hace hacer lo que estás haciendo y sacarla adelante, que florezca. Sí, pero esto se puede aplicar a todo en la vida, ¿no? Sí. Recordar aquellos momentos que te daban placer o que te hacían sentir feliz o vivo, ¿no? Sí. Para retomar el interés. Sí. De hecho, muchos de los que vienen a mi consulta se extrañan cuando empezamos a trabajar en cosas más generales o en relaciones. ¿Cómo es la relación con tus padres? ¿Pero por qué? ¿Qué es importante? Pues sí. Porque te está creando, si no estás bien con ellos, te está creando una especie de resentimiento, de pena, de algo que te está interfiriendo, ¿no? Entonces, es un trabajo que aplicamos a todos los niveles de nuestra vida. El miedo escénico simplemente es como un, ¿cómo decir? Como un anzuelo, digámoslo así. Hay algo en tu vida que no está funcionando bien y que como actores, músicos, gente que nos dedicamos a estar detrás o delante de las cámaras, es como que es la chispa que hace que salga todo el desorden que llevas en tu vida o en tu mente o en tus emociones o en todo, porque al final es todo uno. Yo he conocido actores, actrices y son personas muy trabajadas emocionalmente, la gran mayoría. Sí. Trabajo interno duro, ¿eh? Sí. Y ahora también lo estamos viendo, en los músicos es como algo tabú, porque dices, no, no, es que yo cuando salgo al escenario me pongo muy nervioso. Y hay gente que te dice, es normal que te pongas nervioso, no sé qué, no es cuántos. Y dices, vale, es normal hasta cierto punto, porque vas a estar expuesto al público y tienes este gusanillo ahí que te hace estar alerta y estar activo, en una activación sana. Pero cuando ya no te activa, cuando ya empiezas a perder mucho de tu potencial, es cuando ahí hay que decir, oye, sí que tengo miedo escénico. Pero esto no te incapacita para ser un buen músico. El problema está ahí, en que muchos de los músicos se piensan que al tener miedo escénico, o sea, se incapacita, no sé, sí, para ser músicos de un escenario, para subir a un escenario, para ser un músico de orquesta, para ser un profesor. Y abandonan la carrera entonces. Muchos que abandonan la carrera por ese miedo escénico. Sí, o se dedican, que es muy respetable, que yo también soy profesora, pero se dedican, no, no, yo no me puedo, no me veo capaz de enfrentarme a un público, ni me veo capaz, lo que hablábamos antes, de enfrentarme a un tribunal que me va a juzgar, pues me dedico a dar clases que ya te digo, es muy respetable, muy necesario también, y hacen muy buena labor. Pero es una pena que no se decidan a dar este paso. Y además porque si no lo das ahora, la vida te va a ir poniendo pruebas que en un momento u otro vas a tener que solucionar. Y si no es el miedo escénico, será una ruptura con tu pareja, será una muerte de tus padres, de tu padre, de tu madre, algo que te traumatice mucho, será un accidente. Y la vida te va poniendo pruebas para que superes lo que tienes que superar. Por cierto, que todos aquellos que estén ahora viendo este espacio, que sepáis que tenéis una oferta, un 15% de descuento. Aquellos que pedáis una sesión de coaching con Noemí Feliu, 15% de descuento. Si entráis en la web, que es libératedelmiedoescénico.com, y si ponéis el código en el carrito de compra de marzo 2023, ¿no? Sí. Marzo 2023. Este código estará activo durante un mes. Durante un mes. Y podéis entrar y hacer una sesión con Noemí con este 15% de descuento. Me gusta la idea esta de reconexión con el placer. Porque supongo que la gente que te viene, claro, que te viene a tu consulta, vienen para liberarse del miedo escénico, pero muchos vienen también porque han dejado de vibrar. Pero eso se puede recuperar. Al igual que siempre se puede superar el miedo escénico, se puede recuperar el interés por algo. El interés por la vida, Alex. El interés por la vida. Y se puede aplicar o se puede desabarcar desde muy diferentes ámbitos. Como te decía, el miedo escénico es un anzuelo. Y puedes hacerlo desde trabajar las relaciones personales. Decir, mira, es que no he perdido el gusto, el... ¿Cómo podríamos decir en cuanto a relaciones personales? La motivación que me... ¿Por qué estoy con esta persona y no estoy sola? ¿Por qué estoy aguantando esto? Entonces, hay que ir a la raíz siempre de... ¿Qué es lo que te gusta de esta persona? ¿Qué es lo que te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que te gusta de tu vida en general? ¿Qué es lo que te gusta de tu vida en general? Y valorarlo. Conectar con, digamos, la parte niña que todos tenemos todavía dentro, que es la que realmente disfruta de lo que estamos haciendo. Y es la que realmente nos dice, nos empuja y nos anima a seguir. Es nuestra motivación. Y hay que acudir a esta niña, a este niño, a este niño, para recuperar las ganas de vivir, las ganas de hacer cosas. Y sobre todo, también plantearte que no tienes por qué hacer cosas, sino que tú eliges. Cuando tú te pones en la disyuntiva de, es que tengo que hacer esto, no me apetece, no sé qué, tengo que levantarme a las siete de la mañana, es un rollo. Pero, sin embargo, si tú decides, mira, yo voy a tomar las riendas de mi vida, voy a cambiar varios aspectos y voy a decir, en lugar de tengo que, yo decido levantarme a las siete de la mañana porque me apetece, porque me gusta este trabajo, porque me llena. Busca las partes bonitas de lo que estás haciendo y cógete a ellas. Es, elige cada día lo que estás haciendo, elige cada día a esa persona, elige cada día ese trabajo, elígete cada día tu vida, lo que estás haciendo. Y es que cambia tanto, que es como, o sea, mi vida fue, ¿cómo decirte? Hay un antes y un después, de descubrir sobre todo esto, elígete y disfruta la vida, conecta con el placer. Solo tenemos una vida. ¿Cómo se puede conectar con el placer? Pues, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Ríete. Ríete cada día de ti mismo. Aunque no haya motivo. Sí. Hay que conectar con la parte divertida de la vida. Con el, yo hago esto porque me divierte, porque quiero, porque me hace reír, porque lo disfruto. Hay que conectar con esto. Entonces, un buen ejercicio que yo, en mi época, cuando empecé con todo esto, lo hacía, era, cada vez que me levantaba de la cama y me miraba al espejo, me sonreía. Y decía, Noemí, eres la mejor persona del mundo. Estás guapísima. De hecho, estaba con unas ojeras, estaba en plena crisis de ansiedad, porque a mí el miedo escénico me desembocó en crisis de ansiedad. Entonces, estaba, a lo mejor, en plena crisis de ansiedad y yo me cogía ahí al espejo y me miraba, sonreía y decía, Noemí, puedes con esto. Y poco a poco, con este ejercicio, al final, te miras al espejo y dices, joder. Trabajar con el espejo. Sí. Pero es que eso es una de muchas cosas. Por ejemplo, las pequeñas cosas que haces en el día a día, aparte de intentar hacerlo siempre lo mejor que puedas, que esto es uno de los principios de los cuatro acuerdos toltecas. El RUIF. Sí. Aparte de esto, de dar siempre la mejor versión de ti mismo, porque esto te conecta también con el disfrute, con el placer. Aparte de esto, cada vez que acabes de hacer algo, dices, ¡perfecto! Aunque sea la cosa más tonta del mundo como hacer la cama. Hacer la cama, para mí, en un momento... Y yo te estoy hablando todo el rato de experiencias personales. Sí, sí, sí. Que al fin y al cabo son las válidas. Entonces, cuando yo estaba en este proceso, solo el hecho de hacer la cama y decir, Noemí, está perfecta. Todo esto te va haciendo que tu mente vaya cambiando. Y en lugar de ver las cosas malas, en lugar de decir, joder, tengo que hacer la cama otra vez, no sé cuánto, es que fastidio. Haces la cama, papá, yo elijo, yo decido, yo voy a arreglar mi habitación porque quiero verla bien y me veo yo bien también. Y... Está perfecto. Ya, perfecto. Sí. Y, jodín, es que sales a la calle con otra energía. Está perfecto. Decirse cosas bonitas, ¿no? Mirarte al espejo y decirte cosas bonitas. El lenguaje. O sea, quererse uno mismo. Sí. No esperar a que te quieran los demás. Claro, es que todo esto es trabajar la autoestima todo el rato. Cuando una persona viene que tiene miedo escénico, tiene densidad, tiene algo, es porque no tiene autoestima, no se valora, no se quiere. Entonces, tenemos que dar como pasitos, pequeñas cosas, pequeñas acciones, pero en el día a día que te van haciendo cambiar de forma de pensar, te van quitando filtros mentales que no te sirven para nada, vas cambiando las conexiones neuronales y al final tienes una mente completamente nueva. Y no te has dado ni cuenta, sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Porque esto a la gente no le entra. Dicen, sin esfuerzo no puede ser. Si en la vida todo es esfuerzo y sacrificio y... No. Es el poquito a poco. Eso sí, constante. Constante. Disciplina, eso sí. Disciplina, es decir, de la constancia. Sí. La constancia. Yo ayer estaba con una cliente y le decía, mira, tienes que ser consciente de todos estos pensamientos que están pasando por tu mente, pero además constante. Consciente y constante. Sí, no dejar pasar ni uno. Bueno, ay, Noemí, es que... esta chica es deportista. Es que ayer el torneo me salió fatal y... pero ¿cómo te sentiste? Ah, me sentí muy mal, pero vale. ¿Qué pensamiento tenías por ahí? Ah, nada. Jolín, pues al final pensé, claro, pues si ya el primer juego me ha salido mal, pues todos me van a salir mal. Ya está. No, no, pero ese pensamiento no es importante. Claro, no es importante porque lo tiene ahí de continuo y es algo que está acostumbrado o acostumbrada. Entonces, hay que ser constante, consciente para ver estos pensamientos y constante para cada vez que te salga, quitarlo de ahí. Pero ¿cómo se quita ese pensamiento? Pues pones otro. Pones otro. Sí. Por ejemplo, en el caso de ella. Pues en este caso, si ella está pensando es que me va a salir mal todo el rato, bueno, pues entonces me va a salir mal, lo vamos a cambiar por uno que a ti te haga sentir bien. El tema de los pensamientos de las afirmaciones es algo complejo porque hay como una leyenda, digámoslo así, que dice, no, no, las afirmaciones no sirven. ¿Cómo que no sirven? Es que yo he estado ahí diciéndome día tras día, soy la mejor, soy la mejor, soy la mejor. Y no lo soy. Claro. Entonces, tienes que buscar afirmaciones que sean válidas para ti. Entonces, en el caso de esta chica, hay que trabajar con esta chica para decir qué pensamiento te hace a ti tilín, te hace vibrar y qué significa todo lo contrario a lo que estás sintiendo ahora. Entonces, entre las dos buscamos este pensamiento y simplemente es cambiarlo, anclarlo, crear un anclaje. Y podemos crear un anclaje con algo muy habitual en su deporte que cada vez que coja los palos del golf, cada vez que coja la raqueta de tenis, el deporte que sea, las pelotas, lo que sea, anclar este pensamiento de soy capaz de hacerlo, en el momento en el que vas a iniciar el juego. Y entonces así, poco a poco vamos cambiando. ¿Pero cómo se ancla? Simplemente con la constancia de ese pensamiento. ¿Cómo se ancla el pensamiento? Vamos a crear, se crean los anclajes de la PNL. Eso es. La promoción neurolingüística, se crea un anclaje. Sí. Entonces, son pequeños gestos que tú... ¿Cómo se crea un anclaje en PNL? Pues mira, claro, yo te voy a decir mi método. Yo supongo que habrá otros profesionales que tengan otro, pero por ejemplo, en un tema de músicos, tenía hace poco a una chica y entonces ella venía y le decía, mira, nosotros, yo soy instrumentista de cuerda, necesitamos poner resina en el arco para que suene bien el violín, ¿no? Entonces yo le decía, mira, cada vez que vayas a poner resina a tu arco, piensa, soy capaz. O el pensamiento que hayamos extraído para ella, o a veces su palabra de poder. Soy poderosa, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cada vez que vayas a pasarle resina al arco, mientras estás pasándole resina al arco, piensa, soy poderosa, puedo con esto, me encanta, lo que sea que hayamos establecido, cada vez. Y ahí día tras día lo va repitiendo en casa cuando se dispone a ensayar, a estudiar. Y entonces es como vamos creando este anclaje. Qué bueno. Es que yo creo que tu web, le podemos cambiar el dominio. En vez de libérate del miedo escénico, libérate del miedo a vivir directamente. Porque es que tú lo que enseñas es eso, enseñas a vivir, a conectar con el placer. Sí. Va mucho más allá del miedo escénico. Te has especializado, obviamente, en este tema, porque por tu profesión como músico, pero es normal, te vienen más músicos, artistas, actores, actrices, etc. Pero que podrías dar servicio a cualquier persona. Sí, he tenido médicos, tengo deportistas. Tuve a un chico que era vigilante de seguridad. Que este fue un caso muy curioso porque él venía y me decía que él está en contra del sistema. Oh, vaya. Sí, no le gusta la política, pero está hace años ya. No le gusta la política, piensa que todos son unos corruptos, el sistema... Un tipo inteligente. Sí. Pero resulta que venía porque quería presentarse a oposiciones. ¿Verdad? Un poco incoherente, ¿no? Sí. Sí. Entonces, esta incoherencia es la que a él le hacía sentir este miedo escénico, el no sentirse capaz de aprobar estas oposiciones. Entonces, yo le decía, mira, tú no te estás dando cuenta de esta incoherencia. No te estás dando cuenta de que quieres salir del sistema porque no te gusta, porque son unos corruptos, porque tal, que cual. Podemos estar de acuerdo o no, pero eso ya es otro tema. ¿Quieres salirte de ahí y, sin embargo, estás viniendo porque quieres opositar y quieres que te ayude a aprobar las oposiciones? Te vas a meter dentro del sistema. No, 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 es que yo no lo veo desde ese punto de vista. Y yo volvía otra vez sobre el tema. Le daba vueltas y vueltas desde esta perspectiva, desde la otra. Y al final, no fue capaz de verlo. No fue capaz de verlo. Pues estaba muy en la mente. Sí. Quieres tener razón. Sí, 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 sí. ¿Y cómo le fue? Mal. 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 O sea... No sacó las oposiciones. No, no. De hecho, yo creo que al final ni se presentó porque realmente no se vio capaz de hacerlo. Pero era porque esta incoherencia que tenía dentro de él no la supo ver ni trabajar. Es que muchas veces no conseguimos las cosas en la vida porque no somos conscientes de la incoherencia en la que estamos. Sí. Vas a conseguir algo, pero es incoherente con lo que realmente quieres o con tu escala de valores. Sí. Y ahí, claro, te cuesta todo mucho más. Sí. Es importantísima la coherencia. Sí. Y también a la hora de presentarse a oposiciones, a exámenes, a lo que quieras en tu vida. Porque si no es realmente lo que quieres, esta lucha interna que hay dentro de ti. Quiero esto, pero siento que no es para mí. A nivel de mi ego, voy dirigida a esto porque se supone que es lo que tengo que. Pero a nivel de mi ser, no quiere esto. Entonces, hasta que no seas capaz de aunar tu mente, tus emociones, tu ser en una dirección, no vas a poder conseguir nada. Nada valioso, digamos. Nada valioso. Recordad que si entráis ahora en liberatedelmiedoescenico.com y reserváis una sesión con Noemí Feliu, tendréis un 15% de descuento. Como podéis ver, Noemí, aunque la web es liberatedelmiedoescenico.com, yo creo que os puedo ayudar a todos los que ahora mismo estáis viendo este programa. Si ponéis el código en el carrito de compra de la web de marzo 2023, escribís esto, marzo 2023, tendréis un 15% de descuento. En las sesiones con Noemí. Este código es válido durante un mes, tal y como tenéis allí, escrito en pantalla. Noemí, pues muchas gracias por estar aquí en Alex Comunica y por quitarnos el miedo a vivir. Sí, gracias a ti, Alex. Me encanta toda la labor que haces. Te veo en muchos programas que puedo. Y para mí ha sido un placer estar aquí contigo en persona. Gracias. Para mí, muchas gracias.